Iniciamos Y todos hablamos Buenas, buenos días Buenos días Gelo, nosotros venimos con toda la actitud a sanjear Pero por lo visto ya está Ustedes vienen con el día de hoy Ay no Es de gelo La verdad se dice Yo necesitaba mamá hasta ahora parece Pero por qué no llamamos O le llamé a la Daira Pues si, el me llamó me dijo que ya iba a venir el material Entonces estábamos en el cumple allá de Roma Entonces No nos iban a dejar No nos vinimos para acá Pues bien, les quería preguntar si al fin tío Le van a dejar corto porque yo ya voy a poner columna Roma había dicho Roma dijo que opinara la gente pero ni el video de su vida No opinemos nosotros Solamente preguntaban de él Si Si va porque ahorita ya ponía las columnas Ya no se puede quitar esto Ay ¿Quieren hacer eso? Llamarle a él Para preguntarle ¿Qué va a hacer? Porque ya todos sanjeron Y allá también De ese lado ya sanjeron Ya ¿Aprendamos tío? Aprendamos tío Tal vez no lo dejas ahí Miren Puedes amarrar ¿Era en tío? Puede pues Es que primero ¿Por qué ya sanjeron más? Esa... Desanivelada ¿Cómo así? O sea, bajaron más Ah, porque como el terreno desaparece Si va ahí se ve una bajadita Si va ahí se ve una bajadita Nos aparejo el terreno ¡Buenos días! Atenes a simplificar gelos Si no lo vamos bien, regañame No vas a mover la columna ¿Por qué? ¿Se querecieron? Porque el tío y la hija lo hicieron Saliviendo, dice jajaja el tío en sus tiempos fue albañil que nada él no ha trabajado de en trabajo duro no ha trabajado el tío en campo en el campo y que trabaja a veces en el campo ehh una mil tapita yo si tapita no nos invitó tío cuando ya hay ah videos chapín ajá y a nosotros no es cierto si yo estaba viendo un video por ahí que no hay hasta cuando caiga el agua se vuelve a sembrar a esta no se puede a esta no se puede que no haya agua para hacer asado cocidos que rico sabe el día si no hay tanto sol y asi de ese tamaño tío de ese tamaño de veras si porque de ese tamaño porque tío porque esta muy corto y así lo van a llenar ahhh tal vez bajo yo no se puede hacer yo no se nada de esto ahhh ajá caliado aquí se gana pedo tío pero imaginas a medio día cuando hay calor ajá y como se queman los muchachos va si porque esta en el puro sol y estar con manga larga en el puro sol que calor pero no crean que el mismo sudor lo hace uno reviscar un poco prega yo siento que no mas calor tiene mas calor ajá que trabajó en esto de que al bañil de los que andamos acá ninguno solo antes cuando construíamos casa construíamos 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 íbamos ayudando bueno entonces voy a mencionar una ayuda de una ay las coquechas ya vino mi competencia ajá voy a mencionar a las coquechas voy a mencionar una ayuda que enviaron para el acá el tapial de la señor Gladys enviaron la cantidad de 500 que chales fue la misma persona que le entregue 500 ayer a la oricelda cuando se le entregó una ayuda ajá a la suscriptora que Martínez Jiménez ella envió 500 para el cerco de la que vive la vecina de la que y pues es una de las señor Gladys aquí está se van a guardar entonces se van a sumar a lo que se tiene para seguir comprando el el material otras cosas de que hagan falta también me dijo que le entregaran aquí 500 que chales al tío vaya tío uuuh chica que suerte anda con suerte el tío eso tío salud al tío Carlos para sus láminas un abrazo un abrazo gracias señor es mujer va? si es mujer Martínez Jiménez aquí está mi vecino dos de a 200 y uno de a 100 igual aquí de la señor Gladys Martínez Jiménez eh Martínez Jiménez bueno gracias señor por la ayuda Dios la bendiga en grande pues ya que nos eh nos está apoyando en otro sentido va? igual la señora Gladys también gran ayuda para ella y hacer el trabajo va? entonces eh se le agradece mucho de corazón yo igual ya en estos días voy a terminar una vez que ya empieza a llover y se me va a mojar todo entonces eh te tengo corazón gracias y igual un abrazo a la distancia bendiciones ay 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 pues la verdad si eh que le dijera eh eh Martínez Jiménez solo su apellido si no le lo dijo no no dijo que lo mencionaran si pues eh si la verdad que estamos contentos también bueno que se llevó ladis acá pues se le va a hacer su su papial porque la otra vez que venimos hasta una vaquita estaba ahí comiendo si ajá entonces que bien va la verdad que eh se le agradece a la gente por ese apoyo también verdad que ella lo necesita también y ya ya ha circulado su su lugarcito pues calidad va si ya ha quedado este mansión privado de para ella pues ajá si porque hay que las vacas como pasan ahí verdad si y se pueden entrar y se comen el jabón como no hay talanquera también peligroso si se comen el jabón ajá y la ropa también la mastican si también la ropa se la llevan las vacas se comen el jabón ajá la ropa también se mastican y se la trajan se la mastican a la ingresa yo no dejaba comer a la ingresa yo no sabía mucho de comer el jabón bien se lo ponen que comen el jabón es cierto ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? se comen el jabón ajá nomás uno un poquito que no se le va bien ¿ves? ajá luego una vez se le quedan las uñas y tal vez no se le va bien y luego está uno ¡juegan el jabón! ¡ay no! que feo se siente la reina al momento pero uno la oye en su vaso en su plato con jabón imagínese comer puro jabón ajá 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 o sea que ahorita ya no hay nada que hacer gelo nosotros veníamos con carne digamos le dejamos a la yazi para que la gente te ayude no ajá nosotros veníamos con todo el ánimo no ahorita la mapa todo ahorita ahora todo lo van a hacer eso eso era ayer dije en casa sí gelo y eso es todo el material o van a pedir más a la segunda se va a qué altura como metro al alto de la de la otra pared que está ahí sí todo ahí hay invertidos dos mil setecientos y no es para todo o sea no va a alcanzar no no aparte 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 la arena y la arena media media caminada media caminada media caminada y aparte la mano de oro falta bastante todavía de dinero o sea de dinero para terminar porque aunque Roma dijo que iba a aportar lo de la malla pero hay que comprar los tubos para ti falta bastante para cambiar el techo de una casa será que se le hace un día así como ese digamos de 11 láminas como si de 8 láminas 11 láminas 11 cada lado ajá sí solo cambiar solo cambiar un día un día va a cambiar vamos nosotros vamos ya ya no si todo lo que va a quitar láminas y se ponen y se ponen ajá ahora si te va a cambiar tubos se lleva más tiempo ah bien va bueno hay que ver hay que ver es que lo que pasa es que ayer era mi cocina o es mi cocina pero como la chimenea no me funcionó todo el humo se fue para ajá para la lámina pues se picó la quemó toda ahora la costanera no se como están negras también están negras las picó posiblemente es algo así un mal gasto un mal gasto ajá Dios quiera que no si son largas no va a ser doble trabajo ajá porque ya cuando va a quitar la láminas va a dar cuenta la costanera que no vive ajá porque si no te deje volver a quitar otra vez el agua ya viene ya por eso ajá ya casi lleno tienes que hacerlo antes de que empiegue la llora y de que son las costaneras de... como se llaman de metano así de saldivas de palo de palo de palo cuesta que es madera ajá es de mujer de que ajá de si yo pensé que eran esas las costaneras son costaneras es que ella sí eh la pregunta me gustó ajá de que son las costaneras yo me quedé así ajá ajá seguí queriéndose meter la aflativa ajá 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 Gracias.